Las tres claves para el comportamiento seguro son poder, saber y querer. El poder se divide en dos partes. Uno es la parte interna, las aptitudes con P, que el trabajador esté apto tanto física como mentalmente para hacer el trabajo. Y también la segunda parte, las condiciones externas, que tenga los medios, los procedimientos y las herramientas para poder hacer el trabajo de forma segura. El saber se divide también en dos. La parte teórica, los conocimientos, los conceptos y la parte práctica, las habilidades, las destrezas. Y finalmente, el querer son las actitudes con C y sus motivaciones, los principios, valores que motivan al trabajador a querer hacer el trabajo de forma segura. Música 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 Música